Hola, ¿cómo están? En el reporte de hoy informamos sobre la postura de ética y transparencia ante las reformas anunciadas en la Asamblea Nacional. Les contamos del video de un militante sandinista inconforme con la falta de relevo en su partido y sobre las declaraciones del presidente de Guatemala sobre el gobierno de Nicaragua. El grupo cívico Ética y Transparencia ha pedido participar en la realización de reformas electorales anunciadas por diputados leales al régimen de Ortega. La demanda de reformas electorales para lograr elecciones justas, libres y transparentes ha sido una de las principales de los grupos de oposición, como salida a la crisis sociopolítica que vive el país. A nivel internacional, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países miembros de la Organización de Estados Americanos también han demandado al régimen reformar la ley electoral. Sin embargo, diputados leales al régimen aseguraron recientemente que solo discutirán dichas reformas con los partidos políticos que participan en la Asamblea Nacional, los cuales han sido cuestionados por la ciudadanía por su papel colaboracionista con el régimen Ortega Murillo. Ética y Transparencia solicitó su participación activa en el proceso de reformas electorales y nombramiento de nuevos magistrados electorales de cara a las elecciones presidenciales de 2021. El organismo independiente aún posee personería jurídica después de que el régimen despojara de la suya a varias organizaciones de sociedad civil en diciembre de 2018. El grupo ha operado en Nicaragua desde 1996, participando como observador durante 10 procesos electorales. Consideramos que tenemos el reconocimiento nacional e internacional suficiente como para que nosotros podamos mantener nuestra línea imparcial. Nuestro trabajo es independiente, que nuestro trabajo es científico y que nuestro trabajo es imparcial, que nuestro trabajo está en pro de todos los nicaragüenses. Sus directivos dijeron que no han recibido invitación del gobierno, pero apuestan a colaborar para encontrar una salida a la crisis de gobernabilidad que vive Nicaragua. Expresaron que llevarían las propuestas de organismos e instituciones que han consultado y que no aceptarían reformas cosméticas. Apelaron a la ley actual que establece que debe haber consultas con asociaciones civiles pertinentes como Ética y Transparencia y que abogan por una consulta amplia que incluya a más actores. En ese entorno de la Asamblea Nacional se puede dejar claro de dónde comienza la reforma a ser satisfactoria para los nicaragüenses, para los partidos, para los demás y para los internacionales porque ya hemos hablado con ellos y sabemos exactamente en qué punto comienza en la práctica y en el caso concreto a ser suficiente la reforma electoral y esa bola queremos llevar a la Asamblea. Ante la pregunta de si la participación de esta organización legitimaría unas reformas electorales que beneficien únicamente al actual régimen, esto fue lo que su director contestó. Si alguien va a una fiesta y pachaguea y se queda callado, se puede asumir que legitimó la fiesta. Pero si alguien va a una fiesta y a la salida dice, esta es la peor fiesta que he visto en mi vida, muy poco se puede alegar que uno legitimó esa fiesta. Un militante sandinista de Condega cuestionó la falta de relevo en el Frente Sandinista durante una reunión político-partidaria. No puede venir una juventud aquí deformada, sin formación, a hacer un relevo del sandinismo histórico. Una juventud que no se le esté enseñando sandinismo, que no tiene formación revolucionaria. Es decir, el hecho de que tenga gracias a Dios a la compañía de la sandinismo histórica y a la restitución de la ley. Es un discurso que se repite, pero no tienen contenido. El activista se identifica en el video difundido en redes sociales como Marlon Sáenz Cruz, el chino Enoch, y es originario de Condega Estelí. En el video que ha sido masivamente difundido, Sáenz criticó a la juventud sandinista, llamándoles sandinistas light, y mostró su preocupación ante el envejecimiento de Daniel Ortega. El activista reclama por la exclusión que sufren los llamados militantes históricos y advierte que esta situación empeorará una vez muera Ortega. Sáenz también mostró su preocupación por la poca participación en las marchas partidarias en su ciudad. El activista reveló que en muchos casos las personas se inscriben como militantes del Frente Sandinista para obtener favores y prebendas, y que aún así el partido tiene dificultad para cumplir con las metas de militancias entregadas. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, aseguró que no romperá relaciones con Nicaragua. Por el momento no estamos pensando ninguna acción, tenemos un buen socio comercial ahí. Así respondió el mandatario guatemalteco a una pregunta en conferencia de prensa este lunes. El pasado 17 de enero, Yamatey anunció la ruptura de relaciones con Venezuela y cerró la embajada en ese país. En octubre de 2019, cuando aún no tomaba posesión de su cargo, le fue negado el ingreso a territorio venezolano. En una entrevista concedida a la agencia EFE en junio de 2019, cuando aún era candidato, dijo que aumentaría su vigilancia sobre la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, en donde esperaba que la Organización de los Estados Americanos garantizara la aplicación de la Carta Democrática. Su posición ha cambiado. Tenemos que aprender a llevar la fiesta en paz. Ideológicamente podremos estar en el lado opuesto de la moneda, pero tenemos que aprender a respetarnos y hay un proceso de integración centroamericana. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nicaragua, vean el reportaje El barrio indígena de Monimbó resiste detrás de sus máscaras, de nuestro colega Franklin Villavicencio, quien habló con varios pobladores sobre cómo resisten el estado de sitio policial impuesto por el régimen Ortega Murillo. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.